¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya estaban asustados tranquilos, hombre. Tú, pero se va del ala bifi, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Oh, mía! ¡Oh, mía! En otra botecita y acuérdate aquí aquí en el pit lane en el pit lane ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, atención que en primer lugar os voy a explicar los trucos que tiene esta maravilla de la tecnología de la tienda de los kilos. Cuando entramos en primer lugar nuestro bonito y particular doble muelle central. ¡Mira! Ahí está. Frenos no hay. Ni falta que hace. Frenamos todos los dientes. ¡Ja, ja, ja! Cambio roto. O sea, el cambio, la marcha, solo hay una, la que va puesta. ¿Vale? Pedales no giran, están bloqueados. ¿Vale? Bueno, no giran a menos que gire la rueda. Ahí está. Bueno, pero vosotros tranquilos, no giran los pedales, pero en compensación gira el sillín. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya hay algo que gira. No está todo bloqueado, eh. Mira, mira como gira, mira. ¡Mucha atención! Porque va hacia abajo. ¿Ves? Pero la parte más peligrosa es que también va... ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Así que, quiero que tengáis cuidado con este pequeño detalle. Bueno, que de pequeño no tiene nadie, pero bueno. También os digo que si lográis dar dos metros con este cacharro, tenéis derecho a la sorpresa que yo tengo preparada para vosotros. Así que, solo por el hecho de la sorpresa, yo creo que ya vale la pena intentarlo, ¿verdad? ¿A que sí? ¡Claro! Bien, ahora viene la parte más complicada. ¿Quién sabe cuál es? Fijaros bien en los tres, mira. ¿Preparados? Tres, dos, uno... ¿Quién va a ser primero? La otra. Ah, bien. El ambiente me ha tocado. Vamos, machúchale. Con dos metros suficiente, eh. No queremos que te hagas de aquí el maratón del contador. Venga. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Vamos ya! ¡Dale calla! Así no va bien. ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Qué machúchale? ¡Pedados, pedados, muchachos! ¿Qué se sienta? ¡Venos, pedados, muchachos! ¡Venos, muchachos! ¿Qué machúchale? ¿Qué machúchale? ¿El mundo se resita? ¡Venos... ¡Cuidado con una camisa! ¡Puedo seguir, no vea así! ¡Mira más atrás, chicos! ¡Mira más atrás! ¡Venga, parado! ¡Haciendo trial! ¡Venga! ¡Venga, vamo, vamo, va! ¡Pero siéntate bien! ¡Venga, siéntate bien! ¡Venga, siéntate! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡EY, NO! ¿Qué ha dicho? Cuidado con ese detalle, hombre. ¿No va? Nada, un aplauso por él que lo ha conseguido. Bueno, vamos. Ya estamos lo que tenemos para el final. Venga, échame acá. Se la queda mirando. ¿Está gustado, eh? ¿Está gustado? Venga, ¿preparado? ¿Listo? Este va con una velocidad. Este sí. Vamos. Una, dos, media. Con derecho a trompo y todo, eh. Vamos. Una, dos. Oye, mira, espera. Déjame. ¡Ah! Que ha de juntar el sillín. Que ha de juntar el sillín. Ahora no te sientes. Ahora no te sientes. Ahora no te sientes. Ahora no, ahora no. Venga, vámonos. Una. Yo espero. No, yo. Yo tengo que ir a la tarde, eh. Las otras empezaron a las cuatro y media. Vamos a ver. ¡Vamos, no! ¡Ay! ¡Ay!